En un giro por demás insólito, un hombre que asesinó a su esposa recibe beneficios de un juez al no a otorgarle la cadena perpetua y al contrario, le bajan la pena por un motivo por demás sorprendente de acuerdo a información publicada por el portal de Noticias Crónica. El hombre fue identificado como Juan Carlos Canteros, de 73 años de edad, un policía federal retirado mientras que la víctima tenía por nombre Rosa Güero. Tras una discusión con ella, el hombre le arrojó nafta, una sustancia inflamable. La mujer sostenía una vela ya que se había quedado sin luz, un motivo por el cual se comenzó a quemar debido a las heridas, falleció. Este acto debió ser sentenciado para cadena perpetua, pero la juez le desminuyó por la existencia de circunstancias extraordinarias de atenuación. El caso llamó la atención en la zona de Burcaso debido al aparatoso que se presentó, sin embargo, pese a los esfuerzos de la defensa, nada se pudo hacer y el hombre cumplió hoy su condena en una prisión de la localidad.